¿Quieres saber cuál es la medida ideal entre viñetas para tu cómic? Además, el día de hoy vamos a dibujar a este temible espantapájaros de la nueva película de Guillermo del Toro. ¿Estás listo? ¡Vamos echando trazos! ¡Vamos echando trazos! Sobre la medida ideal que debes de tener entre cada cuadro entre cada cuadro que vayas haciendo en tu página de tu cómic para estas viñetas, ¿cuál sería la medida ideal? Para poderlo ejemplificar de una forma más clara tengo mi cómic, mi cómic más reciente de Soul Keepers el número 39 y voy a utilizar esta página esta página que es la página 15 una página con una estructura muy tradicional donde podemos ver aquí lo que es el arte original podemos ver ya aquí el cómic final, el cómic impreso la misma página y bueno, aquí podemos ver cómo claramente están cada una de las viñetas que tenemos de cada uno de estos cuadros cada una de estas viñetas que tenemos en la página del cómic en el arte original tamaño tabloide y aquí podemos ver la separación la separación que tenemos entre la parte de cada uno de los cuadros de cada una de las viñetas entonces, para contestar esta pregunta de cuál es la medida la medida ideal que debe de tener cada una de la separación de las viñetas de nuestro cómic estuve revisando varios cómics me di cuenta que la medida va entre los 3 milímetros de 3 milímetros a 6 milímetros entonces, yo te recomiendo que la distancia que estés manejando entre cada una de estas viñetas vaya entre los 3 y los 6 milímetros y la verdad es que si lo mantienes entre esas medidas te va a dar un resultado bastante bueno y aquí claramente lo podemos ver ya en el producto terminado además de este tema de las viñetas tradicionales con la separación tradicional también quiero mostrarte un estilo que la realidad es que no sé en qué momento yo lo empecé a aplicar en los cómics de Soul Keepers y la verdad es que me empezó a gustar bastante y este es un estilo donde no precisamente tienes que tener las viñetas totalmente separadas sino que a veces puedes tener viñetas empalmadas como lo vemos en esta página entonces, aquí veamos la página original que es en este caso la página 10 claramente nos damos cuenta que estas 3 viñetas aunque entre ellas hay una separación a la hora de poner estas 3 viñetas están empalmadas con esta otra viñeta es decir, están prácticamente pegadas están empalmadas entonces, estas 3 viñetas están empalmadas a esta viñeta más grande y luego esta viñeta más grande prácticamente está sobre estas otras 2 viñetas entonces, con esto podemos ver estos 2 estilos estos 2 estilos que se me hacen bastante interesantes bastante prácticos que tú puedes estar utilizando lo que viene siendo el tradicional con la distancia de 3 a 6 milímetros y lo que viene siendo con las viñetas empalmadas aquí podemos ver en estas hojas que incluso hasta te las voy a poner como ejemplo en un link de descarga en la descripción de este video claramente podemos ver el estilo tradicional viñetas viñetas separadas sin mayor problema y este nuevo estilo que te quiero recomendar también presentar el día de hoy que a mí en lo personal yo lo utilizo muchísimo en los cómics de Soy Keeper si me gusta que es un estilo empalmado de viñetas donde prácticamente las viñetas están unas sobre otras entonces aquí tienes 2 combinaciones muy interesantes la realidad es que tú también por tu cuenta empieces a seguir practicando con esto algunas las puedes hacer separadas algunas otras las puedes hacer empalmadas puedes combinar en la misma página y de esta manera vas a ir encontrando los estilos que mejor te funcionen que mejor hagan fluir tus propios cómics el pasado fin de semana se estrenó esta película de miedo historias de miedo para contar en la oscuridad de Guillermo del Toro y como te pudiste dar cuenta estos últimos días en mi red social de instagram first que en bajo art estuve subiendo algunas ilustraciones de estos temibles monstruos que aparecen en esta película y bueno finalmente llevó el momento hoy aquí frente a todos ustedes y con todos ustedes que dibujemos a este espantapájaros a Harold de esta película que realmente a más de algunos nos hizo pegar un buen un buen grito así que ¿estás listo? vamos echando trazos y bueno pues comencemos esta ilustración de este personaje de terror de este espantapájaros llamado Harold que sale en esta nueva película padrísima producida por Guillermo del Toro una película de terror donde salen varios varios monstruos muy interesantes la verdad es que pues a mí en lo personal después de haber visto esta película el fin de semana pasado pues salí pues inspirado ¿no? y realmente todavía no tenía como muy claro cuál iba a ser el personaje que iba a dibujar en este en este programa pero después de ver esta película pues la verdad es que sí me dio muchas ganas de ponerme a dibujar estos personajes y bueno pues para los que han estado siguiendo mis redes sociales en Instagram en first guión bajo art pues se han dado cuenta que pues he subido ya un par un par de estos de estos monstruos el primero que subí es el que le falta el dedo el dedo de su tío where is my toe y y bueno pues este este personaje es uno de los primeros monstruos que salen que salen en la en la película después posteriormente dibujé a esta mujer pálida una mujer que sí yo creo que es el de los monstruos más espaluznantes que he visto es esta esta mujer que aparece en el famoso cuarto rojo y bueno pues la verdad es que creo yo dejé el mejor para el final para este programa dejé al famoso el famoso Harold y bueno es famoso porque prácticamente este es el el monstruo o el personaje que aparece en toda la publicidad que es de la película que aparece en el en el cartel principal en los posters principalmente en los en los trailers y bueno este espantapájaros que tiene pues una una cara bastante realista y que la verdad es un reto interesante ahorita a la hora de estarla dibujando como te puedes dar cuenta pues hay que dedicarle un ratito a los a los detalles incluso estoy utilizando diferentes tipos de de grosores para poder dar pues todos los detalles que necesitamos para este para este espantapájaros ¿no? y es curioso porque aunque sea un espantapájaros pues realmente tiene una cara muy humana y muy maléfica y bueno aquí como te pudiste dar cuenta pues hubo que meterle pues algo algo de detalle ¿no? continuamos con la parte de su cuerpo y este este hueco muy interesante que tiene adentro para darnos cuenta que pues realmente pues está hueco el espantapájaros no tiene nada por dentro más que un palo que lo sostiene y pues aquí continúo con los demás trazos principales de la parte del cuerpo de los de los brazos etcétera etcétera ¿no? y bueno pues uno uno de los de los principales temas a la hora de ya estar entintando nuestros personajes pues es justamente tener pues especial cuidado en los en los grosores que vamos que vamos a estar utilizando ¿no? y pues yo considero que realmente la la el pulir una buena técnica de entintado pues tiene mucho que ver con poder dominar diferentes tipos de grosores ¿no? aquí si te fijas incluso estoy utilizando ya una punta pincel que como ya te has dado cuenta en esta y en otras ilustraciones pues es una manera muy rápida y muy práctica de generar trazos de gruesos adelgados rápidamente pues que nos que nos facilitan muchísimo la parte de pues todos estos trazos que vamos que vamos generando para nuestros personajes ¿no? de igual manera tener a la mano estos chart packs en este caso el negro que como te puedes dar cuenta rápidamente podemos rellenar de negro áreas de sombras por ejemplo aquí la parte de los pantalones y bueno con estos chart packs pues se va uno bien rápido es fácil de repente yo recuerdo muy al principio cuando hacía mis primeros cómics que me ponía me ponía a rellenar los negros con pues con un estilógrafo o con una pluma delgada y pues me tardaba un siglo en cada en cada en cada pedazo ¿no? y aquí pues poco a poco le va uno agarrando la la maña y pues fíjate como rápidamente con este chart pack aunque no estoy todavía metiendo color este chart pack me está ayudando pues para generar todos estos trazos ¿no? por ejemplo el cuadriculado el cuadriculado de la playera pues para que quede para que quede padre ¿no? y bueno como es costumbre podrás encontrar la lista completa de los materiales que utilicé que estoy utilizando ahorita para dibujar este espantapájaros a Harold los podrás encontrar en la descripción en la descripción de mi video ahí vas a poder ver los estilógrafos las marcas los diferentes tipos de pues de materiales que estoy utilizando el tipo de papel tamaño incluso por ejemplo ahorita estos detallitos que estoy metiendo con esta pluma de gel blanca que la verdad son súper prácticas fíjate como yo pude dar estos efectos bien padres a las plantas que tiene abajo y bueno lo puedes hacer muy rápido ¿no? y bueno nuestro espantapájaro no sería un espantapájaro si no tuviera ahora sí que un pajarito un cuervo arriba de él ya se me está olvidando hacer el pájaro el cuervo aquí a este espantapájaro entonces pues habrá que habrá que complementarlo y pues ahora sí meterle meterle algo algo de color de igual manera con estos con estos chart packs realmente estoy estoy utilizando puros puros tonos del warm grey que aunque su nombre lo dice como grey como gris realmente pues te da estos tonos como un poquito cafezosos amarillosos que se prestan bastante bien para este personaje entonces estoy utilizando diferentes ahora sí que diferentes tonalidades del mismo warm grey me estoy moviendo entre prácticamente el número 1 y el número 4 utilizo el 1 2 el 3 el 4 dependiendo la intensidad de las sombras que le quiera dar aquí al personaje y bueno pues con esto nos vamos dando cuenta como ahora sí que nuestro Harold pues va va agarrando forma poco a poco y para quedar ahora sí que como este personaje espeluznante y bueno amigos así quedó ya lista esta ilustración de Harold de Harold el espantapájaros de esta de esta película de historias de miedo para contar en la oscuridad de Guillermo del Toro y bueno ¿quién será la persona que se llevará gratis mi ilustración? será como ya es tradición la primera persona que conteste correctamente aquí abajo en mi muro de comentarios a la siguiente pregunta ¿cuál es el nombre de la niña desaparecida que estaba escribiendo estas historias de miedo en el libro? y bueno amigos un jueves más de echando trazos que se nos está terminando pero no te vayas a perder por nada el mundo en el siguiente programa que va a estar buenísimo vamos a seguir hablando del tema de las viñetas pero ahora vamos a hablar del tema de la importancia de la forma y cómo la forma de nuestras viñetas puede influir en toda esa expresión que le queremos dar a nuestras escenas así que ya te lo sabes no te lo pierdas que ya sea jueves ¡Echando trazos!